Hoy me cuesta todo, todo No sé si te añoro, añoro No va siempre todo, todo Haré que te aprendas mi apodo ¿Por qué vuelve el verano cari y tú no vuelves? A veces todo pasa por pensar en qué Tal vez ahora nabas como siempre Las nubes huelen a te quiero seco sin café Volver a sentirme diferente Te haces selfies de la mano donde yo posee No sé qué piensa de mí la gente Pienso en que la gente vibre viéndome joder FaceTime, tú lavándote los dientes Yo pensando en qué guapa estás cuando te duermes Con la sonrisa de no saber por qué sientes Haces que el lunes pase a viernes FaceTime, ya no cuesta na' no ver De vuelta con los de siempre Al mismo sitio de siempre Hoy me cuesta sostenerme Tic-tac, llega el verano y tú no vuelves Todo, todo Yeah, 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 yeah No sé si te añoro, añoro Yeah, 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 yeah No va siempre todo, todo Oh, 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 oh Haré que te aprendas mi apodo Oh, 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 oh Hago siempre lo que me mueve y me mueves tú This song for you Si me marcho no me perso The dreams come true Oh, 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 oh Mi cora life land deep Lo hago siempre lo que a mí me mueve Y me mueves tú Tú, tú Last song for you Me ha embrujado con su poder Ya no veo la luz Oh, oh, oh ¿Por qué? Vuelve el verano cari y tú no vuelves A veces todo pasa por pensar en qué Tal vez ahora nada es como siempre Las nubes huelen a te quiero seco sin café Volver a sentirme diferente Te haces selfies de la mano donde yo posee No sé qué piensa de mí la gente Pienso que la gente vibre viéndome joder Todo, todo Ye, 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 ye No sé si te añoro, añoro Ye, 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 ye No va siempre todo, todo Oh, oh, oh Haré que te aprendas mi apodo Oh, 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 oh ¿Por qué? Vuelve el verano cari y tú no vuelves A veces todo pasa por pensar en qué Tal vez ahora nada es como siempre Las nubes huelen a te quiero seco sin café Volver a sentirme diferente Te haces selfies de la mano donde yo posee No sé qué piensa de mí la gente Pienso que la gente vibre viéndome joder No sé si te añoro 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 Gracias por ver el video.